Aunque en estos días parezca así, toda la gente carnal que se divide a sí misma y dice yo soy de tal, yo soy de tal iglesia, yo soy de tal iglesia, yo soy de esta iglesia, o yo soy de aquella iglesia, o yo soy de aquella congregación, eso es carnal. Si no te arrepientes de esa mala forma de vida vas a terminar en el infierno. Pero yo sigo a Cristo, si siguieras a Cristo tendrías amor fraternal con cada uno de las otras personas de las otras congregaciones y trabajarían hombro con hombro hacia adelante para destruir las obras del diablo y no estarse destruyendo unos con otros. Porque eso es lo que hoy se hace, congregación contra congregación, pastor contra pastor y todo por las doctrinas de hombres o mal interpretadas de la Biblia. Cuando estaba leyendo en Corintios habla de la sabiduría espiritual, existe una sabiduría espiritual y existe una sabiduría terrenal y de la misma Biblia, porque Pablo estaba hablando de la sabiduría terrenal la cual los príncipes de este mundo tenían, allá hablando de los escribas y los fariseos del cenedrín judío, que aunque tenían la sabiduría terrenal no reconocieron a Cristo y lo crucificaron. Gracias. 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 Gracias.